11 horas 5 minutos, continuamos en la brújula de la semana y decíamos una edición de feriado de la brújula de la semana y un feriado que es por primera vez, feriado en la Argentina, feriado nacional, que tiene que ver con el 17 de junio y que en el que se conmemora, como decíamos, con un feriado por primera vez, la muerte de Martín Miguel de Güemes uno de los pocos patriotas, no sé si no es el único de los grandes líderes patriotas que ha muerto en la batalla que ha muerto un 17 de junio hace 196 años, allá por 1821, moría en batalla y dijimos para hablar de esto, charlemos con alguien de los que más sabe del tema y que ha desarrollado no solo cuestiones históricas de la época de la independencia sino que se han metido en concreto en las guerras de la independencia y en la participación popular algo en lo que Güemes destacaba, esta cosa de integrar a los gauchos y al pueblo en general en las guerras de la independencia estamos hablando con Pablo Camogli, quien es licenciado y profesor de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo también es periodista, esto hace que también sus trabajos sean muy interesantes a la hora de tener un buen concepto de cómo comunicar la historia una cosa que a veces se nos es ajena recibió el tercer premio en el concurso de la Cátedra San Martiniana del Instituto Nacional San Martiniano allá por 2007 y una gran cantidad de trabajos está también ahora estrenando un nuevo libro Pueblo y Guerra, Historia Social de las Guerras de la Independencia estamos en comunicación con él para charlar un poquito sobre Martín Miguel de Güemes Buenos días Pablo, Germán Mangione te saluda ¿Cómo estás Germán? Un gran gusto saludarte, ¿cómo andan? Muy bien, primero empezar a charlar ¿Por qué recién ahora hay un feriado para conmemorar la muerte de Güemes? ¿Por qué pensás en el marco de la historia argentina que recién ahora se da esta conmemoración? Bueno, porque tiene que ver con cómo se escribió la historia argentina cómo se difundió la historia argentina y cómo se ubicó en ese relato histórico a cada uno de los protagonistas de nuestro pasado entonces, Güemes es un personaje fundamental de aquella época de la lucha por la independencia pero evidentemente para la elite dirigente que en la segunda mitad del siglo XIX escribió nuestra historia y estableció un panteón de próceres y una serie de feriados y de celebraciones vinculadas a esos personajes claramente Güemes no podía ocupar un lugar de tanta importancia según importancia, pero no un lugar prioritario como San Martín o Begrano o Sarmiento por una cuestión fundamental que era que Güemes fue si bien un miembro de la elite salteña fundamentalmente terminó siendo un líder popular un caudillo popular cabeza de un movimiento social que fueron los gauchos salteños y jujeños que en la época terminó confrontando muy fuertemente con esa elite dirigente que, bueno, mucho tiempo después lo termina transformando primero en prócer salteño y ahora en prócer racional así que tiene que ver más que nada con esto con cómo se escribió nuestra historia y cómo se seleccionó a ciertos personajes Digo, y cuando vos decís con una elite digo, también un Güemes que recorre si querés un camino de alguno de los próceres de nuestro país y de la independencia que mucho a la elite no le gusta que era ese camino de ir desde las elites hacia el pueblo digo, porque él viene de una familia acomodada de la Argentina Sí, bueno, es un claro ejemplo de un desclasado, si se quiere porque, bueno, él era un miembro de la alta sociedad salteña y termina convirtiéndose en representante de los sectores populares e inclusive termina, digamos adoptando posturas muy a favor de estos sectores sociales en conflicto con los miembros de su propia elite que son los que empiezan a combatirlo en Salta todavía, pese a que hay un escenario bélico en un escenario de guerra de la independencia Güemes tiene que negociar y hacer equilibrio permanentemente frente a estos sectores de la elite salteña que no ven con agrado como Güemes privilegia relación con los gauchos con los sectores populares salteños como los privilegia en ciertas cuestiones por ejemplo el tema de la tierra el acceso y el uso de la tierra que es el gran elemento de tensiones sociales en la época de la revolución y de la independencia y bueno, esto evidentemente lo ubica a Güemes en una deuda opuesta a la de la elite salteña que es un poco la que termina abriendo las puertas de la ciudad para que los realistas ingresen y lo terminen matando en junio de 1821 eso te iba a decir fue también esa misma relación de enfrentamiento con la elite porteña la que después le valió vamos a decir así la traición o el facilitamiento a los realistas a la muerte de él ¿es así que es uno de los pocos que ha muerto en batalla de los líderes de la revolución de mayo? sí, sí de los grandes personajes de los generales digamos de los hombres de más alto rango sí si bien no fueron una batalla en el sentido tradicional de la palabra sino que fueron una emboscada en su contra él trata de escapar y en la huida digamos le disparan y lo hieren es cierto que termina es uno de los pocos que muere a manos del enemigo en 1821 así que digamos sería el oficial de más alto rango que muere en el marco de la guerra de la independencia está bien dicho ¿cómo es la formación militar? porque él participa en las invasiones inglesas ¿no? participa en Buenos Aires en las invasiones inglesas pero viene de formación militar digo porque uno lo piensa por ejemplo a San Martín y toda su historia y su práctica antes de las guerras de la independencia digo lo de Güemes ¿cómo es? sí él digamos inicia su carrera militar de bastante joven como eran digamos todos en la época hoy serían niños digamos porque ingresan con 13, 14 años en los distintos regimientos él ingresa en el regimiento fijo de infantería y por eso participa de la invasión inglesa al río de la plata cuando su regimiento es enviado justamente a Buenos Aires y bueno de partir de ahí ya empieza su carrera militar y fundamentalmente digamos cuando cuando digamos empieza en el marco de la guerra de la independencia él se suma ya en la primera que expedición auxiliadora al Alto Perú en la primera campaña que es de 1810 él forma parte de esa de esa primera campaña como integrante digamos de ese primer ejército y ya permanece después en el territorio en su provincia natal primero como oficial del ejército pero siempre vinculándose con esta con esta guerra paralela que se va registrando que es estas tropas de gauchos que es un ejército digamos irregular frente al otro ejército más marcial y que se va a ir consolidando como la fuerza militar más importante en la zona y en la cual bueno Wemes va a terminar siendo un poco la cabeza de toda esa fuerza por su capacidad creo yo para interpretar digamos las posturas políticas de estos gauchos que están reclamando que la revolución realmente lleve adelante las transformaciones sociales que se están reclamando y no que simplemente sea una revolución para cambiar de una élite dirigente dejar de depender de una élite vinculada a España y pasar a manos de una élite de tipo criolla hay sectores sociales que lo que plantean es que la revolución tiene que provocar cambios en el orden social vigente y bueno fundamentalmente en la zona era la cuestión de la tierra el acceso y el uso de la tierra y Wemes lentamente empieza a hacer el intérprete de esa voluntad de cambio social que expresan sus gauchos y así como da la sensación que por esto que vos contás que así como le valió el odio de las élites salteñas que lo terminan traicionando también le debe haber valido el poco apoyo de las élites porteñas ¿no? Sí, bueno Wemes siempre tuvo muchos problemas sobre todo con los ejércitos de Buenos Aires que operaron en el Alto Perú inclusive con el tercer ejército al mando de José Rondó tuvo muchísimos problemas al borde de un enfrentamiento bélico porque bueno cada uno interpretaba la revolución a su manera y Wemes empezó a actuar con bastante rapidez con cierta autonomía frente a estos ejércitos que venían a los territorios a las provincias y pretendían tener el control de la situación Wemes aparece como una autoridad más importante que estos ejércitos con una base política muy importante que eran los gauchos con una base militar que le daban justamente sus tropas de gauchos y de esa manera empieza a tener tensiones y conflictos con los ejércitos de Buenos Aires hasta que luego de la batalla de Sinesip en 1815 el ejército de Buenos Aires se repide definitivamente hacia Tucumán y va a ser Wemes el encargado de la defensa de la frontera norte allí si va a empezar a partir del 16 lo que sería la etapa de auge de la figura de Wemes se ha consolidado como el líder popular de estos gauchos como el jefe militar de la provincia como el gobernador de la provincia como en definitiva el hombre fuerte de la defensa en la frontera norte de las provincias unidas del río de la plata a vos te parece que en esto de ser el hombre de la defensa norte y si querés el que impuso la barrera del avance realista sobre el norte argentino te parece que no le han dado la historia argentina el lugar que merece pensando en que incluso vos me parece que en algunos desarrollos que hacés lo planteás sin la figura de Wemes hubiese sido imposible la campaña de San Martín por ejemplo en el cruce de los Andes te parece que no tiene el lugar que merecería yo creo que bueno Wemes ha tenido digamos a diferencia de otros personajes ha tenido cierto reconocimiento digamos la gendarmería nacional lo tiene como su bandera digamos como su imagen identitaria es todo un símbolo esta idea del custodio de la frontera me parece que en ese sentido ha tenido un reconocimiento ahora ha pasado como ha pasado con tantos otros personajes que por ahí el reconocimiento hacia su figura no tiene tanto que ver con el rol que realmente desempeñó en la época o con el lugar que desempeñó en la época si bien es cierto que fue el custodio de esa frontera que se terminó transformando en la frontera internacional entre la Argentina y Bolivia dos países que en la época no existían y que bueno fueron delineando su frontera un poco a consecuencia de la guerra de la independencia Wemes reflejó mucho más que eso solamente digamos no solo fue el custodio de la frontera sino que fue uno de los artífices de un proyecto de organización social y política alternativo al que planteó la ley dirigente de Buenos Aires y me parece que ese es el elemento que por lo menos a mí más me interesa de la figura de Wemes y que creo que evidentemente fue el que nunca se reconoció en él creo que inclusive ni siquiera hoy en día se lo reconoce demasiado desde esa perspectiva porque hablar de esa perspectiva implica cuestionar a los revolucionarios de Buenos Aires empezar a remarcar las diferencias que hubo en la época y reconocer la existencia de varios proyectos revolucionarios en la época y no uno solo y empezar a cuestionar un poco lo que es la historia tradicional liberal y mitrista que lamentablemente y en buena medida todavía sigue vigente en las escuelas y en los medios de comunicación hoy en día entonces creo que esto que ha pasado en los últimos años tiene que ver con eso con empezar a ver la historia desde otras perspectivas ¿y cuál sería el plano político que uno no conoce de la historia de Wemes? ¿y hay indicios para indicios no hay material para pensarlo porque uno por ejemplo si quiere pensar la dimensión política además de la militar de San Martín puede pensar incluso en algunas medidas que en la gobernación de Cuyo intentó tomar San Martín digo, con Wemes ¿se puede rastrear lo mismo? Sí, sí hay mucho material hay muchos documentos se está haciendo desde hace unos 15 o 20 años un gran trabajo en términos historiográficos historiadores que vienen trabajando la temática de Wemes Sara Mata por ahí es una de las autoras más conocidas en ese sentido lo que pasa es que bueno termina siendo muchas veces un material académico que no termina de difundirse y que fundamentalmente no termina de llegar al sistema educativo como para que bueno todas estas nuevas miradas se tengan en consideración yo creo que lo que vos decías un poco es el secreto de la cuestión ver un poco más el papel político que jugaron estos personajes San Martín Wemes Wemes Belgrano Artigas digamos que es una figura bastante similar a la de Wemes digamos fueron grandes generales de la guerra de la independencia sin lugar a dudas pero fundamentalmente la guerra de la independencia era digamos una forma de hacer política lo que ellos querían era instaurar un nuevo sistema sociopolítico en la región diferente al antiguo régimen y ese es el gran tema que me parece que nosotros tenemos que rescatar de estos personajes cuál fue el proyecto político que tuvieron y por qué es que estos personajes tuvieron apoyos populares que por ahí otros personajes y en otros contextos no se registraron digamos y allí está el proyecto alternativo del que hablaba antes con relación a Buenos Aires digamos los gauchos de Wemes acompañaban a Wemes no acompañaban a los ejércitos de Buenos Aires hay que buscar una explicación para ello y bueno yo creo que la explicación tiene que ver con esta mirada más social que tenía Wemes que no la tenían desde la ley dirigente de Porteña Por último Pablo digo pensando hablábamos de la dimensión más política de Wemes y en esto que yo te preguntaba al comienzo sobre la formación militar también se puede pensar en un desarrollo propio en esto que hablábamos de una tropa irregular una forma de hacer la guerra distinto digo ¿de dónde viene esa propuesta de Wemes? ¿es una formación que tiene que ver con la experiencia propia? ¿ha seguido? ¿eso digo tuvo correlato después esa línea de forma de hacer la guerra? Bueno la guerra de guerrillos se venía practicando inclusive en Europa se venía realizando lo que es la guerra de guerrillos en la zona de Salto Jujenia la diseñan en términos estratégicos Manuel Dorrego el propio Wemes con San Martín en ese periodo en el que San Martín está al frente del ejército del norte reemplazando Manuel de Grano cuando llega al teatro de operaciones y ve que la idea de avanzar con un ejército de dimensiones con formaciones marciales con cañones con la logística con todo lo que eso implica para poder llegar a Lima a través del Alto Perú era impracticable y que hay que buscar alguna alternativa defensiva esa alternativa táctica que encuentran es justamente diseñar estas guerrillas móviles de caballería ligera que puedan actuar rápidamente golpear y desaparecer ir desgastando las tropas enemigas los ejércitos enemigos hacerles un vacío en términos logísticos y de aprovisionamiento de forma tal que no puedan avanzar más allá en el territorio más allá de Salta digamos esto lo diseñan ahí están las cartas están los documentos de todo este intercambio que tienen Dorrego con San Martín y a partir de allí San Martín decide poner a Dorrego y a Güemes como jefes de esta vanguardia que va a ser la que en definitiva se empieza a consolidar justamente ahí en 1813 en 1814 como el modo de hacer la guerra en la región de Salta y de Jujuy entonces bueno hay antecedentes pero lo que aparece digamos es una respuesta frente a un problema que es el táctico que tenían los ejércitos y que lo resuelven entre estos tres personajes tan importantes para la guerra de la independencia Pablo te agradecemos este ratito de charla y eso con la intención de poder ir encontrando detrás del personaje detrás del ícono que por ahí en la historia se termina solidificando en estatua poder conocer las otras dimensiones la política la militar de personajes tan importantes como este así es bueno un gran gusto para mí y saludos para todos allí por Rosario te mandamos un abrazo grande igualmente hasta luego charlábamos con Pablo Camogli es historiador es licenciado y profesor de historia de la Universidad Nacional de Cuyo ha estudiado mucho el tema de Güemes y principalmente el tema de la guerra popular en la independencia tiene este nuevo libro Pueblo y Guerra historia social de la guerra de la independencia de la Argentina y como ustedes habrán escuchado tiene ese toque periodístico que hace que sea más fácil entrarle a la historia sea más llevadero porque hay temas que son difíciles que son difíciles pero a la vez cuando están bien contados como es la historia de Güemes digo si uno lo piensa hoy a nivel historia a nivel relato un tipo de la oligarquía salteña que se mete a militar que vuelve a su salta natal que se mete en la guerra y se alía con lo más pobre claro de los salteños que arma un tipo de guerra que es la guerra de guerrillas contra los ejércitos regulares españoles los más profesionales de de aquel momento en el mundo que logra contener las invasiones pero que además empieza a discutir bueno si vamos a hacer la revolución para qué para que en el puerto de Buenos Aires la sigan levantando en pala o para que en el conjunto del virrenato empecemos a vivir mejor bueno y una historia apasionante si está bien contada porque a veces me parece que la historia no es que no interesa es que está con medio contada mal a propósito claro entonces es difícil si a vos te dicen ese es ese tipo el barbudo bueno ya está ¿no? me parece que esa era la idea también un poquito de la nota de hoy sacar del bronce y traer la realidad porque de fondo si usted se pone a pensar de fondo si usted lo quiere analizar estas cuestiones llegan hasta nuestros días y seguimos discutiendo si el modelo de país es para que un pequeño grupito asentado en el puerto de Buenos Aires en este caso asentado en las barrancas del Paraná siga enriqueciendo a los de afuera o empecemos a empezar un proyecto de país para adentro donde las grandes mayorías tengamos la posibilidad de vivir mejor me emocionó le pasé un temita no es este búsquemelo por favor porque venía enganchado con el yo le pongo un poco de sentimiento y la productora bailando al lado jugando a los crucigramas no me prestan atención y yo venía encarando ahí y no llegué este es el Man Figueroa Reyes él le cantó mucho a WMS incluso sacó un disco sobre el desarrollo de toda esa Don Martín se llama este se llama si no me equivoco Todita la Patria o algo así no me acuerdo Todita la Tierra en Armas que cuenta un poco esto ¿no? cómo logró Martín Miguel de Güemes juntar al pueblo salteño para pelear contra los españoles un poco de folclore le falta a la mañana del sábado esta mañana gris que empieza a asomar el sol y que en este día feriado quisimos acompañarlo hablando un ratito de Don Martín Miguel de Güemes que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos que allá por el lado de las fronteras van amagando los godos mi general San Martín vaya a libertar naciones que en tierras de Salta se queda Güemes desbaratando invasiones que en tierras de Salta se queda Güemes desbaratando invasiones no han de pasar no han de pasar barrera les pone salta si hasta los changuitos están peleando todita la tierra en armas si hasta los changuitos están peleando todita la tierra en armas señores déjenme solo con mi paisanaje rudo que se me retiren los oficiales que les voy a hablar en crudo que se me retiren los oficiales que les voy a hablar en crudo don Martín Miguel de Güemes si hasta me parece verlo en el entrevero soltando un acto cuando era el caso hacerlo en el entrevero soltando un anjo cuando era el caso hacerlo no han de pasar no han de pasar barrera les pone salta si hasta los changuitos están peleando todita la tierra en armas si hasta los changuitos están peleando todita la tierra en armas recuperar la tierra y la tierra no han de pasar de lasuras en el norte pero en el norte